. Sobre la aprobación del dictamen de la Guardia Nacional, el legislador del PRI en la Cámara de Diputados, Enrique Ochoa Reza sostuvo que en la Cámara de Diputados se hizo un esfuerzo de diálogo y de unión política, precisamente para conformar una institución que le sirva a los mexicanos que mejore las condiciones de seguridad y de tranquilidad para que las familias puedan disfrutar de sus libertades, para que las familias puedan salir seguras en el país, y para que México pueda seguir avanzando con firmeza, esto luego de que en su conferencia mañanera el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señaló que no está satisfecho con el dictamen de la Guardia Nacional aprobado el día de ayer en San Lázaro, y que inclusive va a girar instrucciones al Senado de la República para que sea modificado lo aprobado. Senado evalúa otro periodo extraordinario por Guardia Nacional el exdirigente nacional del PRI, recordó que el proceso legislativo incorpora las ideas de distintas expresiones políticas, consideró que se debe recibir de buena manera que se logren a acuerdos y consensos, para que de ahí se creen nuevas instituciones. Dijo que un elemento fundamental, es que el mando sea civil, y la nueva institución de seguridad, se conforme de mujeres y de hombres que tengan la capacitación para respetar los derechos humanos, y al mismo tiempo, llevar a cabo todas sus facultades de seguridad dentro de un amplio sentido de libertad. Dentro de nuestro México, apuntó, en ese sentido creo que llegamos a un buen acuerdo para construir una institución más sólida. FME, con mando civil, respetuosa de los derechos humanos, que ayudé a mejorar las condiciones de seguridad, en cuanto al artículo. Y v transitorio del dictamen de la Guardia Nacional que fue eliminado de esta reforma constitucional, y es el que genera. Particular desacuerdo del presidente López Obrador, y en él se proponía que las fuerzas armadas coadyuvaran en la Guardia Nacional. Con las tareas de seguridad, Ochoa explicó que tenía conocimiento que el diputado Pablo Gómez, de Morena, fue quien lo removió y sostuvo que Gómez sería el indicado en explicar qué razón estuvo para retirarlo sobre el reproche del presidente. Ochoa reiteró que el presidente de la República tiene derecho a expresar siempre sus opiniones, pero aclaró que es el Congreso de la Unión quien tiene la facultad de analizar, consensuar y aprobar, lo que a partir de un análisis propio y nacionalista, nos permite llegar a consensos y acuerdos. Ante esto, reiteró que la bancada del PRI estará atenta a lo que discutan los senadores de la República, y si existen cambios, el procedimiento legislativo marca que regresará a la Cámara de Diputados para conocer de esas propuestas de transformación y decidiremos en consecuencia, concluyó.